...allanaron la Municipalidad de Paraná... Hace unos días, en nuestro canal de YouTube, publicamos un informe periodístico que generó muchísimo revuelo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En dicho material periodístico, pudimos demostrar con pruebas, documentación y relatos contundentes la relación polémica entre el actual precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, Emanuel Gainza, con el narcotraficante Daniel El Tavizelis. Luego de la publicación del material periodístico, diferentes militantes de Emanuel Gainza y algunos comunicadores de la ciudad de Paraná salieron a atacarnos salvajemente, a atacarnos, no a refutarnos las pruebas que publicamos. Y es por eso que estoy haciendo este video para invitar respetuosamente al actual precandidato a intendente de la ciudad de Paraná a una entrevista. No un debate, una entrevista que en realidad no me tiene que responder a mí, le tiene que responder al pueblo paranaense. Emanuel, te doy cuatro días para que respondas mi invitación. Va a ser una entrevista cordial, seria y respetuosa. Yo tengo muchas preguntas para hacerte sobre la causa narco y tu relación con el Tavizeli. Paralelamente a eso, abro la invitación a los demás precandidatos de las diferentes fuerzas políticas para que se sienten y respondan preguntas y también den a conocer sus propuestas para la ciudad de Paraná. Se nos ocurrió hacer esto porque, la verdad, la ciudad de Paraná, los paranaenses y el municipio no tienen más tiempo para la corrupción y el narcotráfico y la desidia. La invitación está hecha. ¿Aceptarán los precandidatos, en especial Emanuel Gainza, o tienen algo que esconder?